hola qué tal chicos y chicas bienvenidos a un nuevo vídeo de tu toque hoy vamos a continuar con el reto final de las chicas de reality fashion show y bueno antes de empezar quiero decirles que en el canal tenemos un súper sorteo si aún no has participado te dejo aquí arribita el link y en la caja de descripción para que vayas a ver cómo puedes ganarte ya sea un apartamento icon un set de animación o una ropa icon nuestras finalistas son mans y venus y ya me les han preparado con mucho cariño para ustedes una coreografía entonces estamos en una guerra de bailes chicos escojan a la coreografía que más les ha gustado y denles su voto porque es la final sólo quedarán dos ganadoras en este concurso en el próximo vídeo veremos a todos los ganadores del reality show y haremos algo muy especial para ustedes así que vamos a empezar 7,6,5,4,3,2,1 Okay ¡Suscríbete! 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 Y bueno chicos, ¿qué tal les han parecido los bailes? ¡Preciosos, no? Me encantan, las chicas son muy, muy creativas Entonces, por favor, apóyenlas chicos Denles todo su amor Y el video que más les haya gustado Voten por ellas Ya que es la final Y se escogerán a las dos modelos De la primera temporada Del Abaquin Reality Fashion Show 2020 Entonces mis chicos Les mando muchos besos Y muchos abrazos No se olviden de participar en el sorteo Y de votar por sus favoritos Bye Bye